Galácticos Encontradores, Creadores, muy buenas tardes, ahora mismo 6 y 16 minutos, estamos en directo emitiendo para todo el mundo, desde Alex Comunica TV y Galaxia TV, 6 y 16, el día que empecemos puntuales, aquí habrá una fiesta, una celebración, esto es, pero bueno, porque hay que ser puntuales en esta vida, que maníaco la puntualidad, la cuestión es empezar, la cuestión es estar en presente, de iguales son las 6, 6 y 16, 6 y media, aquí estamos y no fallamos nunca, todos los días, y contamos además con los mejores expertos en el sector del esoterismo, crecimiento personal, evolución, espiritualidad, como la que hoy nos acompaña, ella la conocéis bien, es colaboradora, amiga ya de este programa, sí, amiga, más que amiga, confidente de este programa, ella es Neus Mesas, Neus, bienvenida. Gracias Alex, encantada como siempre. Hoy de rojo. Hoy de rojo. ¿Por qué? Porque da fuerza. Mucha fuerza. Y hay que tener mucha fuerza para el tema que vamos a tratar hoy. Sí, porque vamos a hablar primero de cómo detectar las energías negativas, tóxicas, y cómo después deshacernos de ellas. Exactamente. O sea, primero saber si nos han hecho alguna magia negra, un mal de ojo, y a partir de aquí, qué hacer para erradicarlo. Exacto. Porque a veces pasa Neus, yo no sé si puede ser un síntoma de que nos han hecho algo, de que las cosas no salen. Si nos esforzamos mucho, hacemos mejores planes de acción, meditamos mucho, creamos todo lo que se dice que se tiene que hacer, por ejemplo, con la ley de la atracción, hacemos un montón de afirmaciones positivas, lo hacemos todo, pero las cosas no salen. Cuando no salen, por mucho que te esfuerzas, ¿eso puede ser una señal de que alguien nos ha hecho algo? Sí, ciertamente podría ser una señal. Pero hay que saber distinguir. Yo siempre digo, hay que saber distinguir las energías negativas de un trabajo intencionado, que sería la magia negra. Es muy diferente y hay una serie de inputs que yo hoy voy a indicar un poquito para que las personas sepamos por dónde van. Todos somos energía, todos pasamos rachas buenas, rachas malas. En la vida puede uno de nuestros peores enemigos ser nuestra mente, estar entrando en un bucle negativo, que estos todos lo pasamos, y estar en ese bucle creando nuestra propia mala suerte. Pero también nos podemos encontrar con energías tóxicas que llegan del exterior. Estas energías, normalmente, llamadas también como males de ojo, pues a veces no son intencionados. Pueden provenir de personas que tengamos cerca, de amigos, de familiares, que sin darse cuenta pueden sentir envidia en alguna de nuestras áreas de nuestra vida. Pues puede ser de nuestra relación, de nuestro éxito, de nuestra propia luz, de cómo nos van las cosas. Y esos son inconscientes, incluso el propio emisor de esa energía negativa es inconsciente. Te llega porque eres energía y porque tú estás pasando una época de baja vibración. ¿Qué te puede afectar la energía negativa de estas personas o los males de ojos? En que se te estancan los caminos, todo te cuesta mucho más, tienes como más discusiones de lo normal en el trabajo, en la pareja, tu día a día, se hace como un poco más pesado. Esto se puede tratar fácilmente, pues ayudando a la persona a vibrar más alto y dándole una serie de pautas. Pero la otra cosa que hoy quería tratar es la magia negra. La magia negra sí que es intencionada. La magia negra es cuando alguien intencionadamente quiere tu mal. El 90% de los casos que yo tengo en mi centro suelen ser casos de personas que quieren separar a la otra persona de la pareja. O sea, suelen ser casos de amor. El 90% de los trabajos de magia se hace para separar a dos personas. Y el otro tanto por ciento se utiliza para venganza de personas que quieren hundir a otras. Es decir, que una persona va a un brujo, a un bocor, a un mago negro, le dice, oye, quiero que separes a esta pareja. Exacto. ¿Y eso funciona? Es decir, justo desde ese momento esa pareja empieza a discutir, a tener tensión, a no estar tan bien como antes. ¿Eso funciona, Neus? Eso funciona, Alex, pero también hay un antídoto como todo en la vida. Por suerte, estamos los brujos buenos, porque aquí hay brujos y brujas buenas y brujos y brujas malas. Es así de claro. Pero al fin y al cabo es magia, ¿no? Es poder, es energía. Las técnicas son las mismas, Alex. Son las mismas. Las técnicas son intención, fuerza de esa persona, y si no tiene, pues muchas personas contratan a otras para que la tengan, y elementos. Son estas tres herramientas. El brujo bueno y el brujo malo, o la bruja buena y la bruja mala, utiliza las mismas, pero con diferentes fines. Entonces, la magia negra es alguien que realmente tiene intención en hacer mal, a diferencia del mal de ojo. El mal de ojo te puede hacer pasar una mala racha, que también te puede hacer pasar una mala racha tú propiamente, si estás en un bucle negativo, como ya he dicho antes. Pero en este segundo caso es un poco más delicado. Entonces, yo siempre digo, los síntomas, que es lo que yo quiero explicar para que una persona pueda detectarlos, son los mismos síntomas que podrían ser de una enfermedad. Por lo tanto, siempre descartar causas médicas. Eso es sagrado. O sea, cuando uno tenga estos síntomas, lo primero que tiene que ir es a un profesional, para que ese profesional pueda decidir si realmente tú estás sano o no. Si tú estás sano y sigues con esos síntomas, ya tendrías que recurrir a otro tipo de profesionales que seríamos los que nos dedicamos a este mundo esotérico. Hablemos de ello, de los síntomas. A ver, ¿qué puede pasar en nuestro día a día para empezar a pensar de que alguien nos ha hecho algo? Sea magia negra, un mal de ojo, un hechizo. ¿Qué pasa? Los síntomas son, como ya he comentado antes, los mismos que una enfermedad. Insomnios, dolores de cabeza, de estómago, ganas de discutir por todo, rabia contra el mundo. Si eres una persona muy sociable, te sientes con ganas de estar solo, te vuelves bastante antisocial. Discusiones, ganas de dejar a la pareja, ganas de dejar a la familia, al trabajo. Estás con una situación como de caos personal, una depresión que no puedes con ella y no hay ninguna causa. Porque normalmente cuando una persona tiene depresión es por una causa. Sin embargo, estás en un estado depresivo, apático, sin ganas de nada, sin causa. Te despiertas a unas horas en concreto y estos serían los síntomas leves. O sea, los síntomas... O sea, por ejemplo, cuando te despiertas, que esto les pasa a mucha gente de los que nos siguen, ¿no? Es decir, cuando te despiertas, por ejemplo, a las tres de la mañana, que a muchas personas les pasa, que de repente una semana se despiertan todas las noches a las tres de la mañana. ¿Eso puede ser una señal? Puede ser una señal. Yo tengo muy claro que los guías nos protegen. Entonces, nos dan avisos los guías. Nuestros guías nos van avisando. Y a ciertas horas en concreto es cuando el cuerpo está como más receptivo a todas estas energías. Todas estas energías que actúan mucho de noche, energías de bajo astral, ¿vale? O energías que nos hayan enviado negativas, suelen actuar más por la noche. Entonces, los guías a veces nos dan como pequeños avisos. Entonces, es cuando aparecen esas señales, esas horas determinadas que te levantas. Y los que estamos ya un poquito más metidos en este mundo espiritual, lo que incluso podemos llegar es a soñar con la persona que nos ha hecho el trabajo. A soñar con la persona que... Sí. Es decir, podemos soñar con alguien que no conocemos de nada. Exacto. Porque puede ser que no la conozcamos de nada, esa persona, ¿no? Normalmente, Alex, cuando hay una cosa así... La conoces. Es alguien que... Sueñas con esa persona y en ese sueño, ¿qué pasa? Es un aviso. Es un aviso. Es un aviso. Sueñas. No tiene por qué pasar nada, pero es un aviso. Yo siempre digo que nuestros guías están ahí, nos están protegiendo. Entonces, nos dan pequeñas señales y una de estas puede ser para personas que estén muy avanzadas o muy receptivas al mundo espiritual, se pueden encontrar con estos pequeños avisos. Otro síntoma también podría ser, pues, notar en casa como muchos bichos. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Pequenas, gusanos, arañas, cucarachas, incluso ratas. Pueden ser otros... A ver, si tú bebes en el campo y a menudo te encuentras, no sé, bichitos, pues eso ya sería normal. Pero yo estoy refiriéndome a todo lo que salga de la normalidad, que hayas descartado otras causas, podríamos estar hablando de un trabajo. Infestaciones, malos olores... Sí, señor, también. La casa está limpia y de repente hueles como a huevo podrido, ¿no? Como a podrido, sí. En algunos rincones, en concreto, de la casa. ¿Puede significar incluso que alguien te ha enviado un muerto? Esto es una práctica habitual, iba a decir en santería, más bien en Palomayombe, y es que te envían un muerto directamente a casa. Una entidad oscura que se aferra a tu energía y hace que te sientas cada vez menos vital y que puedas caer incluso enfermo. ¿Esto funciona, es así? ¿Tú lo has bebido esto en tu consulta? Yo he vivido en mi consulta de todos casos, de todos casos, pero el remedio siempre es el mismo, ¿eh? O sea, yo la solución siempre doy la misma. Yo he vivido desde que han enviado muertos a que les han hecho vudú, a que les ha hecho un trabajo de separación con su pareja, a que les han querido hundir la vida en trabajos de entierro incluso. Porque, por desgracia, Alex, esto está al abaste de demasiadas personas y no todo el mundo está equilibrado psicológicamente. Lo que no saben es que hay una justicia divina. Entonces, yo pienso que las personas que se dedican a hacer este tipo de trabajos, lo que no tienen nunca controlado es lo que va a pasar después. Porque más tarde o más temprano sales de esta vida pagando factura. Eso está clarísimo. Nadie se va sin pagar. Entonces, yo estoy aquí no para hacer justicia, sino simplemente para decir cómo las personas que se encuentran con estas situaciones pueden hacerle frente. Lo primero de todo, como ya he dicho antes, consultar que no fuera un caso médico, o sea, un caso que tuvieras una enfermedad y tuvieras los mismos síntomas. Cuando esto está descartado, sí que ya nos podemos plantear el que sea un trabajo de magia negra. Para ello, siempre os diría, consultar a un buen profesional. No dar palos de ciego, porque se puede hacer mucho daño. Siempre, yo soy constante en esto y remarco mucho, de que ojo por ojo y el mundo se queda ciego. O sea, cuando a uno le llega la información de que le han hecho un trabajo de magia negra, lo primero que quiere es venganza y es normal. Pero hay que parar, dejar la venganza para la divinidad, porque existe, y dejar la justicia divina para quien tenga esa potestad y nosotros actuar en limpiarnos. Lo primero que hay que hacer es consultar a un especialista y detectar, nosotros podemos detectar quién es la persona que ha hecho ese trabajo. Y tú puedes saber quién ha hecho ese trabajo, pero no lo dices, o le dices a la persona quién es. Depende de la confianza que tenga con mi cliente, le voy a decir quién es. Pero no para qué. Entonces puede entrar la venganza ahí, seguro, ¿no? No. Porque me ha hecho magia negra. No, porque si nos vengamos, si nos vengamos, esto no se acabará nunca. Al diablo se le vence ignorándolo. Nunca se le vence. Si uno no cree en magia negra, ¿no le afecta? Eso es lo que te iba a comentar. Está afectándote igual, porque el mal existe. Lo que pasa es que te afecta de diferente manera. Si tú, por ejemplo, ves los noticiarios y te afectan mucho, te dirán, no mires tanto las noticias, pero existe. Lo que pasa en el mundo existe, aunque mires para otro lado. Pero si no lo ves, no te afecta. No te afecta tanto. Ya. No te afecta tanto, ¿vale? Pero existe. Existe. Y cuando ya una serie de pruebas te están demostrando que algo no anda bien en tu vida, pues yo, mi consejo es que consultes con una persona que sepa de estos temas. Entonces, yo puedo decidir, puedo ayudar a la persona a decidir qué pasos hacer, qué pasos son los más correctos, y el primero es detectar de dónde viene la negatividad. Detectar. ¿Vale? Porque si no sabemos, no podemos neutralizar. Entonces, cuando tenemos claro de dónde viene, si es alguien que ha estado en tu vida, es quitar todo lo que tenga contacto con esa persona. Limpiar. Hay muchos trabajos de limpieza, como de saumerios. Yo hago limpiezas huicanas también. Hay muchos trabajos que te permiten limpiar las energías negativas en casa y después hacerte muchas protecciones, que pueden ser amuletos, baños de protección, algún altar con tus guías. Hay muchas clases de protección. Dependiendo del grado y de la gravedad. Cuando hablamos del grado, de la gravedad, ¿hasta qué punto puede llegar una magia negra? ¿Hasta qué punto nos puede llegar a afectar? ¿Cuál es el caso que tú has visto más grave, por ejemplo, de los que has atendido en tu consulta? Casos de gente que se quiere suicidar. ¿Que se quiere suicidar? Y todo. Te dominan la mente. Personas que realmente entran... Piensa una cosa. La persona que hace esto a conciencia, donde va a atacar es a la mente. Ataca la mente, siempre. No puede atacar al corazón porque siempre el amor por vibración es más alto que el miedo. Ataca en el miedo, en la mente. Si te ataca la mente, la persona está pasando una época baja... O sea, es magia mental, por lo que veo, ¿no? Va a la mente. Utilizan bastantes elementos las personas que hacen esto, pero donde te trabajan es en la mente. Claro. Siempre. Porque el corazón tiene una vibración mucho más alta. El corazón, cuando quieren separar a dos personas, por ejemplo, porque ya te digo que es el caso que más me encuentro, no les pueden atacar en el corazón porque si hay amor no van a hacer nada, van a tirar el esfuerzo y no va a servir de nada. Pero en cambio en la mente, si entran las dudas, sí que se puede hacer. Lo que sí que es cierto, que también hay una forma de neutralizar todo esto. Entonces, como los especialistas y los profesionales que hay, como yo, hay muchos también, podemos llegar a localizar la fuente, la persona o personas que están haciendo aquello, lo podemos neutralizar. Bien, vamos entonces al cómo, ¿no? Una vez detectamos, hemos hablado de los síntomas, yo creo que todos más o menos podemos ver cuando lo que nos pasa es simplemente una mala racha, puede ser fruto de la mala suerte, cuando realmente puede haber una infestación, una magia negra, alguien que nos ha hecho un ritual, un ataque psíquico. Una vez lo detectamos, Neus, yo creo que, a ver, lo más importante es, primero, ir a alguien que sepa de lo que está hablando, que sea un especialista y que pueda detectar si eso es magia negra, porque a veces también nos podemos hacer películas. Obsesiones. Y simplemente es una mala racha y ya está, ¿no? Pero siempre es bueno ir a hablar con alguien, en este caso, nosotros recomendamos a Neus, porque es alguien que funciona. Bueno, ya sabéis que yo, una vez al año, siempre me hago una tirada de tarot y me la hago con Neus, porque me la acierta absolutamente todo y siempre que tengo alguna duda, alguna pregunta, hablo con ella, es mi confidente. Por eso decía antes lo de confidente. A Neus es mi confidente también. Yo, cuando tengo dudas y demás, le pregunto. Siempre va muy bien, la verdad. Pues ahí tenéis el teléfono de Neus. Si tenéis alguna duda, si sospecháis que sí, que es posible que se hayan hecho una magia negra, hablad con ella. 610-68-57-66. Os lo digo, es eficaz, es muy rápida. O sea, en una sola canalización o tirada de cartas puedes saber realmente si os han hecho algo y quién os ha hecho eso. 610-68-57-66, con el prefijo 34 delante, 0034 o más 34 y el 610-68-57-66. Yo voy a explicar algo, es decir, a nosotros, ya sabéis que somos un programa, claro, público y nos ve muchísima gente. Claro, cuando te ve tanta gente y como tenemos éxito y por suerte nos va bien y crucemos los dedos, toquemos madera, toquemos madera, toquemos madera, toquemos madera. Bueno, pues hay gente que nos envidia también. Y las envidias que hace muchas veces, bueno, la gente que envidia no quiere que te vaya tan bien. Y a veces encargan trabajos rituales contra una persona. Nosotros nos han encargado muchos trabajos, es decir, han encargado muchos trabajos contra nosotros. Es decir, aquí en este programa, yo lo he explicado a veces, hemos sido víctimas de magia negra en este programa. Y una vez fuimos víctimas de un trabajo de magia negra realmente fuerte. Y en ese caso recurrimos a Neus e hicimos un trabajo de depuración, de purga energética, que nos fue muy bien aquí en el despacho, también a distancia, trabajamos con ella. Y la verdad es que nos fue muy bien desde entonces. Esas cosas que estaban comenzando a pasar de discusiones, tensiones, discusiones que no vienen a cuento. ¿Qué dices por qué? Dices, pero ¿por qué discutimos? ¿Por qué nos enervamos de esta manera? Es porque hay un trabajo de magia negra detrás. Fue trabajar con Neus, o mejor dicho que Neus trabajará con nosotros. Y de repente, digamos que todo se suavizó, el ambiente se armonizó, esa tensión, esas discusiones no volvieron a aparecer. Os lo digo porque a nosotros nos ha pasado. Yo por eso yo creo mucho en la magia, creo en las energías, porque lo he vivido y lo he experimentado. Yo siempre lo digo en este programa, sí, abierto a todo, dudar de todo, pero con la mente abierta a todo. Yo lo he experimentado, por lo tanto, como lo he experimentado, yo sí que creo en la magia y creo que existe la magia negra, que existe la energía, la energía tóxica y pienso que hay personas muy poderosas que tienen la capacidad de manejar esta energía. Para bien o para mal? Para mal, ahí está la magia negra. Para bien, ahí está Neus Mesas. A nosotros nos ayudó y yo creo que a vosotros también os puede ayudar. El teléfono de Neus, el que veis en pantalla. Víctor, ponme el teléfono. Ahí está. Ahí está. Muy bien. 610-68-57-66, 610-68-57-66 y los que llaméis o enviéis un WhatsApp desde fuera de España, primero el prefijo internacional que es 0034 o más 34, recordad que Neus trabaja a distancia. Puede hacer un trabajo de erradicación de esta energía negativa, de esta magia negra, a distancia de igual donde estéis. ¿De acuerdo? Que lo sepáis. Y una vez dicho esto, a ver, ¿qué se puede hacer para contrarrestar esta energía, esta magia negra? Primero es limpiarte o limpiar a las personas. Segundo, protecciones. Yo tengo una serie de herramientas para limpiar y otras para proteger. Y después, ayudar a la persona a vibrar muy alto, porque donde no llega la oscuridad, y te lo prometo, es en mucha luz. Yo cuando las parejas o las personas intentan hacerles daño, no sé, a una pareja o a una persona en concreto, a una empresa, como fue vuestro caso, yo siempre os digo estar más por encima, vibrar más alto, reforzar vuestro amor, vuestra seguridad, vuestra autoestima. Y el diablo ahí no entra. Pero claro, si estás muy débil, es como que sales de un quirófano, ¿no? Te han operado y estás muy débil, entonces tendrás que tomarte unas vitaminas. Por lo tanto, yo lo primero que hago es limpiar, reforzar, y después es cuando uno puede vibrar más alto. Antes no, porque no sabes qué es lo que te está pasando. Vibrar alto. ¿Cómo se vibra alto? Danos consejos, ejercicios para elevar la vibración. Evidentemente que primero tenemos que limpiar, porque si yo a alguien que está súper depresivo, sin ganas de nada, fatigado, le digo, tú tienes que vibrar alto, esa persona, aunque quiera, no va a poder. No va a poder. O sea, hay que hacer, primer paso, limpieza. Segundo, protecciones, pues ya sea con los guías que tenga esa persona, o con los míos, o con amuletos, o como sea, hacer una serie de protecciones rituales también, de velas, de protección, y después ayudar a la persona que sería más un coaching positivo. O sea, darle pautas para reforzar esa relación, darle pautas para reforzar esa autoestima, darle pautas para reforzarse a sí mismo. Y como más alta vibración tenga esa persona o esas personas, más fácil se puede destruir toda esa negatividad. Porque por chunga que sea, porque hay muy chungas, porque hay gente que yo creo que se les para un poquito la cabeza en según qué tipo de trabajos, porque no quiero ahora mencionarlos todos, pero hay trabajos que realmente son complicados. Entonces, por chunga que sea esa energía, es oscuridad, y contra la luz no pueden. O sea, hay que ser más luz, más que nunca. Más luz. Vibrar alto, quererse mucho, estar más unido, aunque tengas ganas de discutir, estar, trabajar mucho, la seguridad, la fuerza, el amor. La vibración de amor es el antídoto contra la vibración del odio. Y no deja de ser que estas personas que hacen estas cosas, o que envían estas cosas, vibran en el odio. Están en la oscuridad. Y contra el amor no pueden hacer nada. No hay nada que pueda vencer al amor. Parece que a veces lo del amor, ¿cómo se entiende lo del amor? ¿Qué es el amor? Amor, hacia uno mismo lo primero. Vibrar en ese chakra, el chakra del amor. Pero eso, ¿cómo se hace? A ver, ¿cómo me amo? Creer en ti, es trabajar mucho el interior. No puedes estar proyectando en el exterior siempre. Tienes que entrar para adentro, saber lo que tú vales, reconocer tus propios logros, las cosas positivas. Tanto tú y así, si en el caso fuera un trabajo contra la pareja, con la pareja. Si fuera con la empresa que os atacaron aquella vez, reconocer lo que os aportáis unos a los otros. Intentar frenar esta parte, que es la mente, y escuchar más al corazón. Escuchar al corazón. Confectarse con esa energía. Se puede hacer de muchas formas. Desde la autoestima, desde el amor, desde el reiki, desde la sanación, pero desde todo lo que sea luz. Tengo muchas preguntas para ti, Neus, en el chat. Lo sé. Sé que lo sabes, por eso eres vidente. Vidente, recordad que Neus es tarotista, canalizadora, vidente. Es una ritualista excelente y es especialista precisamente en deshacer trabajos oscuros, trabajos de magia negra, energías tóxicas que os puedan afectar en casa, que pueda haber infestaciones, por ejemplo. Es decir, todo aquello que ya sabéis, eso tiene solución, obviamente. No os penséis que cuando a alguien le hacen un trabajo de magia negra, ya está, ya no se puede hacer nada más. No, todo tiene solución si contáis con el profesional o la profesional adecuada y, sin duda, Neus lo es. A nosotros nos ayudó. Estoy seguro que a ti también te puede ayudar. Mira, tenemos una consulta de Marina Ejel. Dice, nací el 27 de abril, no me dice el año. Nací el 27 de abril. 20 de abril del 90. No, no, 27 de abril. ¿De qué en esta canción, 20 de abril del 90? Celtas cortos. Uy, sí, antiguas. Me dijeron... ¿Me estás llamando viejo? Bueno, Alex. Sigamos con la consulta. Sigamos con sí. Marina dice, me dijeron que me hicieron un trabajo energético. ¿Qué puedo hacer? No conozco a nadie que pueda ayudarme. Gracias. ¿Cuánto hace que se lo hicieron, este trabajo? Trabajo, claro. No lo sabes. Le hicieron, puede ser que hace un año, no sé. ¿Energético? Trabajo de magia negra. Energético, sí, sí. De magia negra. Bastante negra, por cierto. Bastante negra. Mira que ha salido, el diablo. A la primera. A la primera. ¿Qué puedes hacer, cariño? Primero, no asustarte porque esto tiene solución, ¿vale? Este tipo de trabajos tienen solución todos. Entonces, hay que hacer limpieza, hay que hacer protección y, evidentemente, ayudarte a reforzarte a ti para que eso no vuelva a ocurrir. Yo te diría que la limpieza quizás incluso te podría dar unas pautas para que te la hicieras tú, ¿vale? Yo soy partidaria de recurrir a un profesional, pero hay personas que no pueden, hay personas que no se pueden permitir a alguien que les haga un ritual de limpieza. Entonces, hay unas limpiezas que son muy buenas, que son con sagumerios, con palo santo o con salvia blanca, que tiene que, en cada esquina, si sabe los símbolos de reiki y de protección ponerlos, y si no, una cruz en cada esquina. Bañarse con agua, tres cucharadas de sal, ruda y romero, ¿vale? Este sería un poco, una limpieza un poco casera para parar el golpe. Y siempre, siempre, siempre trabajar con algún guía protector. Yo trabajo mucho de la mano de Miguel, ¿vale? Pero hay personas que a lo mejor su guía creen en otro tipo de energías, cada uno tiene sus guías y sus preferencias, algo que a ella le dé seguridad, ¿vale? Bien. Si no, evidentemente, pues yo la puedo ayudar. Recuerda que siempre podéis contactar con Neus. Neus os da consejos para que lo podáis hacer por vuestra cuenta, pero yo siempre digo estas cosas, mejor contar con un profesional. Esto es como cuando se te avería, por ejemplo, yo qué sé, pues una cañería del lavabo o la taza del lavabo, taza del váter, ¿no? ¿Lo vas a arreglar tú o vas a llamar un fontanero? Puedes parar el golpe, como yo he dicho ahora, porque no todo el mundo puede en ese momento, pues permitírselo. Puedes parar el golpe, pero no lo puedes erradicar. Ahí está. Para realmente romperlo necesitas gente que te dé fuerza y que sepa de qué va. Siempre contar con un profesional, un especialista, porque ahorrarás tiempo y también dinero, así de claro. Exacto. El teléfono de Neus, el que veis en pantalla, el 610-6857-66. También la podéis seguir en Instagram, lesales diris, lesales diris, en catalán, lesales diris. Igualmente, si buscáis por Neus Mesas, también os sale, ¿eh? Sí. Si ponéis Neus Mesas, también sale. Pero las alas diris es el nombre de mi centro, entonces será más fácil... Lesales diris. Bueno, tal y como está escrito en la pantalla. Seguimos. María Isabel Campos Vicente dice, hola, Alex y Neus, por favor, mira a mi hijo Pedro Simón. Él nació el 20 de febrero de 1979. Oye, pues yo te seguiré, te llamaré. Me han dicho que tiene magia negra. Pues él tiene una empresa y no le va muy bien. Pedro Simón. El chico tiene una empresa y no le va bien. Y dicen que le han hecho magia negra. Pedro Simón, nacido 20 de febrero del 79. Es alguien que está en la empresa y lo que le han hecho es pararle los caminos. Yo aquí, ¿ves? Magia negra, en este caso no se la veo, pero sí que veo que le han parado los caminos para que no le vaya bien. O sea, es otro tipo de trabajo, quizás más leve, pero que daña igual, ¿eh? Es como lo que comentábamos antes del mal de ojo, ¿no? Dices, bueno, es más leve. Bueno, como mínimo sabemos que no han querido tu destrucción absoluta, pero también te puede hacer daño, está claro. Aquí le han hecho un trabajo para pararle los caminos para que no entre gente. Vale, es un trabajo oscuro. No llega a ser magia de aquella de la más chunga, que digo yo, pero también le ha perjudicado. Y es alguien que está dentro de la empresa o que ha estado dentro de la empresa. Podría ser alguna persona que lo hubiera despedido o que hubieran empezado juntos y se hubieran separado por algún motivo. Esto se puede quitar perfectamente. O sea, pero magia negra se la han hecho. Bueno, es un trabajo un poco más leve, o sea, ha sido un corte de caminos. Corte de caminos. Exacto. No han querido verlo, pues, ni hundido ni desesperado, pero sí que le han cortado los caminos, que para el caso también le han perjudicado bastante. Deysi Hernández Sánchez, nacida el 15 de agosto de 1981, dice, saludos desde México. ¿Cómo puedo protegerme en el plano astral? Tengo viajes astrales involuntarios y amanezco siempre muy fatiga después de estos viajes. ¿Qué puedo hacer, Neus, para protegerme? Gracias, gracias, gracias. Aquí no tiene nada que ver. Estos viajes que ella hace no tienen nada que ver con la magia. Yo te miro, evidentemente, las cartas porque para eso haces la consulta, pero que no tiene nada que ver con magias ni trabajos que te hayan hecho. Simplemente tú eres una persona que tienes este tipo por tu sensibilidad y tu evolución espiritual, tienes este tipo de viajes. Entonces hay gente, por ejemplo, que tiene sueños premonitorios, otros que hacen regresiones y tú haces estos viajes astrales. ¿Qué pasa? Que estás súper fatigada porque dejas mucha energía en este viaje. Yo te diría, habría que hacer unas protecciones y unas oraciones antes de irse a dormir. ¿Oraciones como cuáles? Oraciones, por ejemplo, a los guías, a los arcángeles. Hay una que yo concretamente doy a gente que hace sobre todo canalizaciones, que es del arcángel Miguel, que es para que la proteja, a sus guías, para que en estos viajes ella no se desgaste tanto. ¿Vale? Tendría que hacer un previo trabajo antes de ir a dormir. Muy bien. Por ejemplo, un Padre Nuestro. Rezar un Padre Nuestro. Si la persona cree, sí. Pero yo te voy a decir una cosa. Sí, es creyente. Sí. Más que las oraciones, es lo que tú sientas. Porque somos vibración y somos energía. Así es. Así a mí me dicen, un Padre Nuestro. Y yo no me estoy creyendo nada. De lo que digo es que no me va a servir para nada. No sirve de nada. No sirve de nada. De protección. Es más sentir que decir. Tomad buena nota. Igualmente. Y os lo digo. Si necesitáis algo más, podéis contactar con Neus. Más consultas. Virginia Pérez dice, desde México, ¿cómo hago para quitarme un desencarnado de mi energía? Me dijeron que traía un desencarnado, un muerto, pegado a mí. Nací el 13 de febrero de 1967. Gracias. Vamos a ver. A ver, hace tiempo, hace tiempo que esta persona arrastra, que hace bastante tiempo que arrastra toda esta negatividad. Yo sé que aquí le han hecho algún trabajo, por lo que yo estoy viendo, pero tanto como llevar ahora a un muerto desencarnado, yo no se lo veo. Yo más bien veo un trabajo que le hicieron hace mucho tiempo. Esto ya lo viene ella arrastrando. Evidentemente no te has acabado de limpiar del todo, no te has acabado de hacer las protecciones oportunas. Y sientes todavía que estás como que te quitarán sangre, que estás muy desgastada y muy fatigada. Y esto te puede llegar a pensar que todavía llevas algo en ti enganchado. Y yo no veo nada. Yo veo simplemente los resquicios de este trabajo que en su día te hicieron, que te digo que es bastante antiguo. No te has acabado de limpiar del todo. Muerto. A ver, sí que te enviaron en su momento bastante negatividad. Me sale una mujer, una bruja, ¿vale? Una mujer, que podía ser incluso de su entorno cercano. ¿De acuerdo? Pero ahora ya no lleva nada. Simplemente está desgastada, no se ha recuperado energéticamente. Esto es lo que le pasa. Hay también trabajos de limpieza para que la persona esté más fuerte. El muerto, en su momento, que le enviaron, yo aquí ya no se lo veo. Lo que no la veo es recuperada. Es como que no se ha vuelto a poner nunca las pilas, ni se ha vuelto a mejorar nunca energéticamente. No sé qué se ha hecho, qué tipos de trabajos de limpieza se han hecho, pero no son suficientes. ¿Y qué tendría que hacer entonces? Tendría que hacer más. Más. Más fuertes. Pues ponte en contacto con Neus. Te ayudará. Recuerda teléfono de Neus, el 610-6857-66, prefijo 34 delante si le llamas o le escribes desde fuera de España. Seguimos. Más mensajes y consultas de los galácticos que están preocupados por este tema y no me extraña porque está más en boa que nunca. Se hacen muchos trabajos de magia negra, de vudú y cada vez más. Pensaba que era algo que estaba, que era antiguo, ¿no? Sí, yo también lo pensaba, pero por desgracia nos puede pasar a todos. Ángela Fernández dice, buenas tardes desde España. Nací el 23 de septiembre del 88. Acabo de mudarme y ¿cómo puedo limpiar las energías? Siento que tengo dolor de cuello y cabeza desde que vivo allí. ¿Cómo puedo limpiar ese piso? Bien, vamos a mirarlo. Es uno de los temas que tampoco he sacado antes en la conversación, Alex, y me encuentro a menudo personas que se van a vivir a una casa antigua, a un piso antiguo y que hay alguna energía allí. Entonces, notan que las cosas no fluyen porque cuando tú entras en una casa y hay alguna energía que no ha marchado, está como pesada, hay como un rechazo. Entras en ese edificio y te sientes mal. Mira, aquí lo que hay, no hay ninguna energía para que no te asustes. Te voy a decir que esto lo que hay aquí es un espíritu en tránsito. Yo te explico. No es nada que hayan enviado, no hay ningún tipo de trabajo de brujería hecho, ni la casa está maldecida, ni nada. Quédate tranquila. Aquí hay una energía que no es negativa, pero que no ha aceptado en su partida. Hay personas, esto sería otro tema a hablar, de espíritus en tránsito, son seres que no han aceptado su muerte y que han quedado en tránsito, han quedado allí. Para ellos pueden haber pasado diez años y para ellos han pasado dos segundos. Entonces, esa persona que vivió en esta casa, hay una energía de una mujer, no sé quién es, es como que esta energía no aceptó su muerte, fue una muerte súbdita, fue una muerte rápida y esta persona todavía está ahí esa energía. Entonces, puede ser que ella se encuentre, si es muy receptiva, con pesadez, con cansancio, pero que no le va a pasar nada. Simplemente esto se hace con una limpieza, que se puede hacer en la distancia. Lo adecuado sería ir a la misma casa, pero si por distancia no se puede, también se podría hacer, me atrevería a hacersela a la distancia. A distancia se podría hacer también. No es negativa, simplemente esa alma es enviarla a la luz. Muy bien. No hay nada que hacer ni que preocuparse porque no le va a pasar nada. Y eso también tú, Neus, haces eso, puedes llevar el alma a hacer a luz. Sí, es mejor ir en el lugar, es mejor ir físicamente. Pero me encuentro, por ejemplo, situaciones de alguna clienta que la tengo en México, en Colombia, claro, tendría que cobrar mucho dinero para poderlo hacer este trabajo. Para viajar allí expresamente. Entonces, como también puedo hacer en la distancia, pues lo hago a la distancia. Una pregunta que me hacen por aquí. Monche dice, hola Alex y equipo, ¿estará Neus Mesas en Magic Internacional este año? Me encantaría, pero tengo otro evento. Me encantaría, me encantaría, pero no ha podido ser este año por las fechas. Por las fechas y porque además Neus, os lo digo, va a tope. Va a tope. De lo cual yo me alegro de todos modos. Si tú, Monche, quieres ir a ver a Neus, no tienes que esperar al Magic Internacional. La tienes cada día en su consulta. Neus tiene consulta presencial, ¿dónde? En Granollers. En Granollers. Que se llama Les Alas de Iris. Sí, estoy en el centro de Granollers, en una calle muy céntrica. Le doy la dirección, si quieres. Sí, da la dirección. Lo que pasa es que voy a horas concertadas, porque voy a tope. Bueno, pues lo mejor es que te llamen, ¿no? Exacto. Está en Granollers, Granollers Centro. Sí, calle Primer Marqués de las Franquesas, 62, centro de Granollers. Muy bien. Y hay un aparcamiento buenísimo. Pero siempre mejor llamar o enviar WhatsApp. Porque es que me encuentro que voy a horas concertadas y a veces no puedo atender si se presentan sin cita previa. Pues, Monche, no hace falta que te esperes a que haya el Magic o un evento. Puedes ir a ver a Neus cada día. Atiende presencial online a distancia, obviamente, pero también presencial sin problema. Eso sí, antes tienes que llamar, porque es visita concertada, al 610-68-57-66, con el prefijo 34 delante. 0034 más 34, 610-68-57-66. Y no me cansaré de decirlo, Neus, que es mi tarotista particular, es mi confediente, la que se lo cuenta absolutamente todo y me da soluciones para todo. Y siempre bien, la verdad. La verdad es que es una buena guía. A mí me ha ayudado, a ti seguro que también. Neus, gracias por estar en Galaxia. Gracias.